Ni una sola promesa que me dé una esperanza ni un deseo expresado que se quede en la almohada mientras tú estés conmigo ni una sola palabra que no quiero crearme ilusiones tan falsas que se puedan romper si algún día me faltas mientras tú estés conmigo y pueda abrazarte mientras pueda entregarme con los cinco sentidos mientras sigas llenando con tu voz cada instante viviré por tu amor mientras tú estés conmigo y pueda abrazarte mientras sienta tu cuerpo palpitar junto al mío te amaré sin promesas por si acaso mañana tú te has ido de mí Mientras tú estés conmigo solo habrá ese momento que no quiero enredarme en presagios inciertos que prefiero quererte sin decir lo que ansío y viviré por tu amor 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 más intenso y más mío que no quiero soñar por si un día te has ido Mientras tú estés conmigo Mientras tú estés conmigo y pueda abrazarte mientras pueda entregarme con los cinco sentidos mientras sigas llenando con tu voz cada instante viviré por tu amor Mientras tú estés conmigo Mientras tú estés conmigo y pueda abrazarte Mientras sienta tu cuerpo palpitar junto al mío te amaré sin promesas por si acaso mañana tú te has ido de mí Mientras tú estés conmigo y pueda abrazarte Mientras pueda entregarme con los cinco sentidos Mientras sigas llenando con tu voz cada instante viviré por tu amor Mientras tú estés conmigo y viviré por tu amor